¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, el tercer vídeo con el mismo look Ahora sí que ya creo que ya es suficiente Este vídeo simplemente es para deciros que empiezo mis vacaciones Voy a estar de vacaciones todo el mes de agosto Todavía no tengo... Bueno, un sitio seguro que aunque sea un fin de semana vamos a ir Pero bueno, será una sorpresa Que si se me cumple ya lo veréis en el canal Y luego pues igual alguna semanita vamos a estar fuera Todavía no lo sé, pero sí que empiezo las vacaciones Entonces también va a empezar un poquito las vacaciones en el mes de agosto del canal Si hay algún vídeo que os pueda servir de interés O algo bonito que vea yo Entonces sí que os subiré algún vídeo Pero si no, vamos a descansar hasta septiembre De acuerdo familia, pues nada Que paséis unas buenas vacaciones Todas las que como yo empezamos las vacaciones el mes de agosto Las que las termináis en julio ¡Ay! Se siente ya venís descansaditas Entonces yo podré ver vuestros vídeos tranquilamente Y las que empezáis en septiembre Pues nada, ya solo os queda un mes Bueno, como os iba diciendo Se ve que mi cámara ya ha cogido las vacaciones anticipadas Se ha acabado la batería Simplemente desearos que tengáis unas felices vacaciones Felices fiestas iba a decir Y que nos vemos en septiembre ¡Un besito! ¡Chao! ¡Bye!